En aquel camino por el que vas Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Y es Brandy Brandy Su presencia marcó en mi vida el amor No sé, es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar Ese mundo tibio, casi real Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, te ayudará Oh 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 Baila más Cambiamos de ritmo, cambiamos de ritmo los amigos Con la mano arriba, con la mano arriba Alegría, alegría, alegría Con Bradley Dos explosivos Y Blanqui ¡Bum! Vos, Paola Solo pido que algún día me desbola Y dale, dale, vos Paola Y dame bola, dame bola, vos Paola Y dale, dale, dame bola, dame bola, vos Paola Te lo pido, te lo pido, dame bola Sale porque yo, me quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo El amor lo pongo huevo Y porque yo, me quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo El amor lo pongo huevo y se acabó Salto, 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 salto Salto, 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 salto y pongo huevo ¡De fiesta! ¡Ahora podemos pasar una noche de atrás! ¡Dale con alcohol! ¡Te abrazo! ¡Y le damos amor duro al colterazo! ¡Y como amamos ahora sus mi vida! ¡Ya no puedo esperar que te decidas! ¡Y dale, dale, dame bola, dame bola, voy pa' ola! ¡Te lo pido, te lo pido, dame bola! ¡Dale porque yo te quiero y pongo huevo! ¡Pongo huevo y pongo huevo! El amor lo pongo huevo y porque yo te quiero y pongo huevo Como huevo y como huevo, la volo y como huevo Y se acabó Salto, 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 salto como huevo Vamos, vamos, vamos Diga el cuento que te vas a quedar sola Dale, dale vos, ahora Dale bajo que la vida es una sola Y dale, dale dame bola, dame bola vos, paola Te lo pido, te lo pido, dame bola Dame porque yo Quiero como huevo, como huevo, como huevo, la volo, como huevo Por ti yo Quiero como huevo, como huevo, como huevo, la volo, como huevo Por ti yo Que quiere poco huevo, poco huevo es poco huevo, el apoyo es poco huevo, el apoyo es poco huevo, el apoyo es poco huevo y se acabó. Domingo Cheque Lobo, Elvira Nápiz, Luis López. 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 Domingo Cheque Lobo, Elvira Nápiz. Domingo Cheque Lobo, Elvira Nápiz, Luis López. 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 Domingo Cheque Lobo, Elvira Nápiz. Domingo Cheque Lobo, Elvira Nápiz. ¡Guau! Como aquel que le agarre la pata ¡Guau! 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 Ok, un poquito de todo para que ustedes sigan bailando, pasándola bien ahí Gracias a los amigos de la sociedad por tomarlos en cuenta Otro año más por acá con todos ustedes, contentísimos Ya vienen bien de los buques, con mucho gusto, ahí vamos a complacerlos Y a los amigos de la autoridad, gracias por estar acá Ahí se encaminan ya los amigos de la autoridad, los que no estén ahí Pasándola bien, se van a tener que ir al tambo Saludos a mis amigos de Chutuí Ahí estamos Muy bien, vamos a darle más música Saludos para Tomás Aguilar González Saludos para el bomboncito Hernández, dice por acá Para Julio López, el explosivo Allá en Houston, Texas Maynor Hernández Saludos a los amigos de Palemops, zona 4 De la parte de Glendi Oshlach Al millonazo Saludos para Tomás Aguilar González, dice Saludos para Tomás Aguilar González De parte de Sandra La explosiva de Chuitap Muy bien, vamos con más música Y todo el mundo a seguir disputando esta super noche Gracias a los amigos de la asociación 20 de marzo El oroño aquí estaremos nuevamente Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si el amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si tanto lejos estás de mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De toda la noche que menos solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, no sientas miedo Quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos estás de mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Nunca me olvidé de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos sentió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte a ti Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Me amaré Ese amor que siento es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor resucitaré No se hagas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada por la ilusión De sentir siempre en la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira, lo estás diciendo Con tus miradas No me importa morir Porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos estás feliz Nada me importa porque quiero volverte a amar Música 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 ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si así que perdí Que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo afuera yo a ti A que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptarlo ¿Por qué me duele tan solo? Aunque sea mi destino Que estar toda la vida contigo Que estar toda la vida contigo Que estuviera querido Porque me duele tan solo Después de haberte vivido Se va muy dura la soledad Después de todo lo vivido Que nuevamente estoy solo ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Saludos amigos de la pegajosa ¡Soy yo! ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si así que perdí Que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo afuera yo a ti Aunque es mentira Que tú no me amas Que tienes otro amor Que es mejor que yo Pero me duele aceptarlo Porque me duele tan solo Aunque sea mi destino Que estar toda la vida contigo Que se hubiera querido Porque me duele tan solo Después de haberte vivido Se va muy dura la soledad Después de todo lo vivido Que nuevamente estoy solo Solo ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Estoy solo Que estar toda la vida contigo Que se hubiera querido Porque me duele tan solo Después de haberte vivido Se va muy dura la soledad Después de todo lo vivido Que nuevamente estoy solo Solo Estoy solo ¡Solo! ¡Vaya eso! Que viene continuación Para el placer Los explosivos de verano ¡Sí! ¡Je, je, je! ¡Para allí, o copp! ¡Huepa! ¡Huepa! Aún yo no sé quién es No deben saber quién es Así como las ratas a la flauta Venga, Meli, para perderla después Yo le hablé de este tema De mi mayor problema Ella se fue portada a toda plana Cada mañana, el día de mis penas Ah, me entiende Me tantea Ah, se enciende Coquetea Se va por ahora Yo que sé dónde van, dónde viven Siempre es igual Yo que sé que no soy detective Y ven la paz a la verdad Y chica de humo Y chica de humo Los explosivos de Bradley Escucha cuando hablo yo Sus ojos dice que no Luego me contradicen Por placer y para ser El día me rumoricen Y yo me quedé hasta los 20 Y ella probablemente No somos para jugar No me va a transformar Como su grama viviente Me entiende Me entiende Me tantea Se enciende Coquetea Coquetea Y chica de humo Y chica de humo Los explosivos de Bradley Mario Morales El explosivo mayor Ayer me dijeron tus amigas Yo andaba buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Como un loco cerveza Con unos parceros Con unos parceros Dañándome la cabeza Eso Solo para Olga Vox Allá en California Matío Morales El explosivo Ayer me dijeron Ayer me dijeron tus amigas Que andaba buscándome Como loca en la calle Y yo bebiendo Como un loco cerveza Con unos parceros Dañándome la cabeza Borránche Con el corazón malo Caminando solo De la corte a ella Mujer tan bella Yo como una botella Bebé que relapa Sin calle en la carratella Mujer tan bella Yo como una botella Bebé que relapa Sin calle en la carratella Bellero Que nada hace un poco triste Que te pusiste a beber Con unos parceros Con unos parceros Por ahí te fuiste Mujer tan bella Yo como una botella Yo como una botella Bebé que relapa Sin calle en la carratella Mujer tan bella Yo como una botella Bebé que relapa Sin calle en la carratella Ayer me dijeron Ayer me dijeron Ayer me dijeron tus amigas Que andaba buscándome Como el hogar En la calle Y yo bebiendo Y yo bebiendo Como un loco Cerveza Como unos parceros Dañándome La cabeza Borracho Con el corazón Malo Caminando Solo Pelagos De a ella Mujer tan bella Yo como una botella Quiere que relapa Sin calle en la carratella Mujer tan bella Yo como una botella Quiere que relapa Sin calle en la carratella Música Y es Brandi, Brandi Otra vez Brandi Los explosivos Música Mujer tan bella Yo como una botella Quiere que relapa Sin calle en la carratella Mujer tan bella Yo como una botella Quiere que relapa Sin calle en la carratella Mujer tan bella Mujer tan bella Ayer me dijeron Tus amigas Que andaba buscándome Como lo que la callé Y yo bebiendo Como un loco Cerveza Con unos parceros Dañándome La cabeza Borracha 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 Y con el corazón Malo Caminando Solo Me la encontré a ella Mujer tan bella Yo como una botella Que de que relapa Que de que relapa sin calle en la carratella Mujer tan bella Yo como una botella Que de que relapa sin calle en la carratella Mujer tan bella Mujer tan bella ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos gracias a la Sociedad Unión 20 de Marzo del Paraje Chichegual, directiva en Los Ángeles, California y en Aldea Pavatoc, San Francisco del Alto, nuestro agradecimiento profundo por confiar en los servicios de San Antonio Superestéreo y de Radio La Consentida, medios de comunicación que hoy estamos en la locución de este evento. También recordando que este concierto es dedicado a San José Patriarca y como también a quien en vida afuera, Domingo Juárez Quier. A través de San Antonio Superestéreo, Radio La Consentida, Estéreo La Explosiva, Radio La Ley, Radio Maldonado e Intercop Producciones, los dejamos con la buena música de Marimbo Orquesta, La Pegajosa, La Más Sabrosa. Bueno, muchísimas gracias a los amigos de la Junta Directiva, los amigos de Chuicotón. Saludos muy especiales a la gente de Chuicotón, la gente de Patachá también, por supuesto, allá estaremos con ustedes y por supuesto la gente de Patachá, muchas gracias a la Junta Directiva. Tenemos algunas peticiones, vamos a ir complaciendo poquito a poquito. Seguimos siendo bien, en La Pegajosa, con Marimbo Orquesta, para bailar y gozar, La Más Sabrosa. Si es la luz en todo el barrio, Si es la luz en todo el barrio, si es la luz en todo el barrio, esta noche quiero ser tuyo, este noche quiero ser tuyo, Esta noche en Guatemala, tu vestido negro tiene poca tira Aquella cosa está muy buena, yo sigo aquí bailando como una patina Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo, esta noche soy todo tuyo Así pésame en la boca que la luz se afuera donde se ve Pésame en la boca, pésame en la boca, que la luz se ve Pésame en la boca, pésame en la boca, pésame en la boca ¡Muy adiós! Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero ¡Muy adiós! ¡Muy adiós! Tú soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podrías de todos a mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido ¡Muy adiós! ¡Muy adiós! ¡Muy adiós! ¡Muy adiós! ¡Muy adiós! ¡Muy adiós! Y vamos juntando las almas ¡Ah! Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos ¡Muy adiós! 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 Cordo… Cuando se quiere como te quise Encantar cesar la herida que me abriste Como el comate quiere recordarte Pero... Que no puedo ahora olvidarte Pensionera que yo me cuida Aunque yo me cuida rogaré por tu alma Oye, pensionera que yo me cuida Aunque yo me cuida rogaré por tu alma Pensionera Increída Interesada Solo tomate de recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tu eres de mi vida con tu nada Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy hay personera que yo no muera Donde yo me encuentro en hogares por su alma Hoy hay personera que yo no muera Donde yo me encuentro en hogares por su alma ¡Venga, gusta! ¡Sigue la música y la pegamos! ¡Sácalo botana! ¡Sácalo botana! ¡Sácalo botana! ¡Sácalo botana! ¡Sácalo botana! ¡Sácalo botana! Pero yo no quiero que sí ¡Sácalo botana! Chichita, chichita, chichita y chichichita Chichita, 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 chichita y chichichita Chichita, chichita, chichita 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 Chichita, chichita Chichita, chichita Chichita, chichita, chichita Chichita, chichita, chichita Chichita, 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 chichita Chichita, 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 chichita Si dos gallitos, 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 si dos gall ¡Gracias por ver el video! 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 Ni tampoco te controlé entre los granos de volar y el tocador para no mover tu pecho Solo te ofrezco un corazón noble y sincero para decirte muñequita de mi vida Y decirte de repente que te quiero ¡Grande! Yo no te ofrezco una casa en el aire, pero te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire, ni tampoco te controlé un letrero Yo no te ofrezco una casa en el aire, pero te ofrezco un corazón sincero Y aseguro, muñequita de mi vida, por mi madre te juro que me muevo A través de su ministerio, completamente en vivo Los amigos están en Los Ángeles Miembros de la Junta Directiva del 20 de Marzo ¡Estamos listos de las hermosas! ¡Súper contenta! ¡Dangos sabrosa! ¡La cualidad de los presidentes! ¡Oye, palomita! ¡Aquí está su palomo! Si eres una beca palomita que siempre muerda solita en busca de su pichón No me explico si eres más bonita, dímelo tu palomita si me sentí el calor Yo poder hacer lo que tú quieras, mi princesa palomita, mi cariño y mi pasión Si ya no quieres poner solita, mi querida palomita, te daré mi corazón Mi palomita, mi palomita, te vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres poner solita, mejor visita tu palomita Mi palomita, mi palomita, te vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres poner solita, mejor visita tu palomita ¡Gracias! ¡Gracias! Mi palomita, mi palomita Que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita Mejor visita tu palomar Mi palomita, mi palomita Que vuela y vuela sin descansar Si ya no quieres volar solita Mejor visita tu palomar A los amigos allá en Los Ángeles, California Hoy quiero confesarte mi amor Que yo sin ti no puedo vivir Que mi vida sentía el dolor Ay, tu amor me hace sufrir Mi corazón tuyo es Que se dice tu pego Mi alma clava por ti Dame, dame tu amor Mi corazón tuyo es Que se dice tu pego Mi alma clava por ti Dame, dame tu amor Dame tu amor Amor Quiero que tú lo sepas mi piel Quiero que tú lo sepas mi piel Que en tu vida es claro lo doy Yo necesito saber también Si, si es de los besos que te doy Mi corazón tuyo es Mi corazón tuyo es Que se dice tu pego Mi alma clava por ti Dame, dame tu amor Mi corazón tuyo es Que se dice tu pego Mi alma clava por ti Dame, dame tu amor Me para complacer Bueno, por supuesto Hemos complacido ahí a los amigos Que nos escuchan y nos visualizan Allá en Los Ángeles, California Parte de la Fuente Directiva del 20 de Marzo Muchísimas gracias Vamos a ir complaciendo con más de los temas Para esta noche especial Bienvenidos Vamos a entregarles algo muy especial Con mucho cariño Que nos han venido solicitando en esta noche A su red social La zarabanda pegajosa Con mucho cariño Para complacer Para mis paisanos Se dan la nueva americana Con mucho cariño Con mucho cariño Para que disfruten allá la nueva americana Muchachos Ya no llores Con mucho cariño La gente de la joya Sacualpa 24 de mayo Allá nos vemos Con mucho cariño El 24 de julio El mero día de San Juan Un baile se celebraba En ese pueblo de Juan Micaela de ese temprano Sonriendo Sonriendo Le dice a Juan Hoy por sentía De tu santo al baile Me hace llamar No quiero hacerte el desaire Pero algo Presiento yo De que esta noche En el baile Se te amarga La fusión Alegres pasan las horas Las doce Marra llenó Cuando Tiro de pistola Dos cuervos Atravesó Vuela 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 Palomita Pasa Por ese Panteón ¿Dónde Ha de estar Mi querida Con su Querido Simón Alegres Alegres Pasan las horas Las doce Marra El reloj Cuando Un tiro De pistola Dos cuervos Atravesó Música Vuela 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 Palomita Pasan Por ese Panteón Música ¿Dónde Ha de estar Y qué linda Con su Querido Simón? Música Catenaria Ya nos vemos El próximo De nueve Veinte Para Gualdomero Los famosos Pericos Para todos Los ancianos De Los Ángeles California Aquí está Su pegajosa A través de Producción Intercom Muchas gracias A mí me gusta El aguardiente A mí me encanta Por su sabor Porque cuando Pasa Por mi garganta Yo se lo tomo Por su sabor Porque cuando Pasa Por mi garganta Yo solo vuelvo Y quiera Tomar Música En la cantina Yo pido Cielo A mis amigos Pido Un favor Música Pa' que me Traiga Media botella Irme con ella Hasta Emborrata Emborrata Pa' que me Traiga Media botella Media botella Irme con ella Hasta Enborrata Enborrata El policía Con su garrote Pa' la cárcel Me iba a llevar Y el secretario Con su plumita Los cinco pesos Me iba a quitar Música El secretario Música Música Con su plumita Los cinco pesos Me iba a quitar Música 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 Muchas gracias A la gente linda De Unión 20 de marzo De acá De Pabató Música El próximo año Nos vamos a ver Con mucho cariño Música Traigo un sentimiento Pero fui Música Música Adentro Música En el vero fondo Que me trajo Que me trajo al tiempo Una historia negra Y un maldito amor Música Música La mujer que quise Me dejó Música La misma historia Soy Por bolo Música Por oro Música Le seguí los pasos Y maté a los dos Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los pelos Loco por su amor Las bellas de la tierra Estaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Ve en caño de prisión Música Música Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Las bellas de la tierra Dicaron mi sentencia Me dieron sin clemencia Ve en caño de prisión Música Y aquí estoy prisionero Mirando tras las rejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música Pantamalia Pantamalia Que triste historia Música 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 Con mucho cariño Música Estamos con la cien Muchachos Música 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 El Niño de Oro Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir El mal hermano le dice un día Ay hermanita de corazón Y a tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser yo Y a tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser yo La pobre joven quedó asombrada Y desde el instante le refugió Mejor prefiero morir mil veces Antes que logre manchar mi amor Mejor prefiero morir mil veces Antes que logre manchar mi amor Mucho cariño, muchas gracias a todos A través de la radio de la ley Si hay travestio Aparte Recibiendo Radio de la ley Mucho cariño, muchas gracias Vamos a la más sabrosa a través de la radio de la ley Vamos a compartir aquí A seguir complaciendo a la gente linda allá La Unión Americana que nos sigue compartiendo Nos sigue pidiendo grandes temas Muchas gracias por el apoyo incondicional A estos grandes éxitos de la pedajosa La más sabrosa Con mucho cariño Para complacer a la internet de la Gama India Y con esto nos vamos Nos vamos despidiendo de todos ustedes Muchas gracias Con esto nos despedimos Queremos decirles muchísimas gracias A los amigos de la Junta Directiva A todos los que formaron parte de esta fiesta A todos los que formaron parte de esta fiesta Con nosotros como ustedes, muchas gracias Allá en la Unión Americana Y acá en Pabatoc 12 de diciembre, año 2001, Dioselina Cortés, el día que murió Ese día Dioselina se casó, y se fue al país para gozar Y a la vez que se hiciste el amor, no olvidamos su audiencia 12 de diciembre, año 2001, Dioselina Cortés, el día que murió Ese día Dioselina se casó, y se fue al país para gozar En los brazos del divino creador, no olvidamos su audiencia ¡Huepa ya! 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 ¡ Recuerdos Mi mamá Rosario, al cielo se me fue Mi mamá Rosario, al cielo se me fue Diosito se los llevó Con los consejos que me daba Recuerdo mucho de ti Y tu cariño no te amaba Mi mamá y mi papá Al cielo se fueron Mi mamá y mi papá Al cielo se fueron Diosito se los llevó Fueron muy buenos con toditos Diosito se los llevó Fueron muy buenos con toditos Es el saborcito de la pica junta La más sabrosa Y la calidad de opinión Nos vemos el día de mañana con la gente de Momostenaco La gente de San Juan San Juan, Momostenaco Muchísimas gracias Con esto nos despedimos Gracias a la gente directiva Para las lindas Juaneras La gente hermosa de San Juan La laguna Los amigos de San Juan 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 La laguna La laguna La laguna La laguna La laguna ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Huepa ya! ¡Huepa ya! ¡Huepa! ¡Ingedero! ¡No, pero vamos! Muchas gracias a los medios de publicación Vamos a cantar a una linda y hermosa mujer María Paulina ¡Tan buena! ¡Recuerda mi amor! ¡Buenísima! ¡Boca! Te quiero mi amor María Paulina Basta de tus labios Igual que la niña Mi novia vive en el parájole de chillar Con gran cariño le cantamos con amor La pegajosa hoy le cantamos con amor Con gran cariño y con gran amor Mi novia vive en el parájole de chillar Con gran cariño le cantamos con amor La pegajosa hoy le cantamos con gran cariño y con gran amor Muchas gracias A los amigos de la canción 20 de junio Con gran cariño le cantamos con gran cariño y con gran cariño Con gran cariño le cantamos con amor Administro Tatooine Con gran cariño le cantamos con amor ¡Buenos bien! Con gran cariño le cantamos con gran cariño a los maestros de La Pegajosa por habernos acompañado con este set musical a nombre de la Sociedad Unión 20 de Marzo del Paraje Chichiguar Aldea Pavatok agradece profundamente la presencia de cada uno de ustedes a nombre de la directiva local y como también en Los Ángeles, California muchas gracias, nos vamos ya con el último set musical de Grupo Brandy a través de San Antonio Superisterio y los distintos medios de comunicación que a esta hora de la noche nos hermanamos para compartir la buena música que hoy nos han brindado agradeciéndole a cada uno de ustedes por esa oportunidad que se nos brinda, agradeciendo a la Sociedad 20 de Marzo de este bello lugar de Pavatok donde la cual pues se nos brindó este gran espacio agradeciendo a la Sociedad Unión 20 de Marzo del Paraje Chichiguar Pavatok en Los Ángeles, California quienes son de la siguiente manera Presidente Andrés González Juárez Vicepresidente Carlos Hernández García Secretario Rosario Juárez López Prosecretario Secretario Juan Gualdemar Juárez Tesorero Francisco González Paxtor Protesorero Mario González Juárez Coordinadores Isidio Juárez López Carlos González Paxtor Pascual Fernando Paxtor Juan Juárez Chávez César Juárez Juárez Juan Andrés Juárez Sebastián Ramón Chávez Cristian Juárez Eder Francisco Juárez Juárez Ronaldo Hernández García Francisco Mauricio Paxtor Humberto Paxtor González Mario Arriaga Tecún Cada uno de ustedes Muchísimas gracias por la confianza Transmiten vivo a través de la consentía 99.7 Y por supuesto Les dejamos con el último set A cargo del grupo Brandy Bienvenidos y muy buenas noches Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte No encuentro tu rostro Por más que trato Aún queda tu retrato Cada rincón de la casa Y en silencio Aún me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me llevo a perderte A más nunca verte Me llevo a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Ahora no puedo asimilar Que ya tú no estás Sin cara de desigual Si es que por el mundo No hayas transimilar Que tú no me hiciste Que no te puedo olvidar Ahora tú me querías A tu manera Si no te quisieras Que otra te quisieras Con esto dice que por ti espera Dice porque volverá Daría lo que fuera Pero es que tú Si me acuerdo Es que me olvidaste Y es que me olvidaste Y es que no se miente Ahora pues ya te sufrirá Por lo que se siente Destacaré mi mente Y es que no se miente De repente hay otro Es que me niego a perderte A más nunca verte Me llevo a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte A más nunca verte Me llevo a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Saludos a los amigos De la pegajosa Que vayan con pie Que el señor cuide su camino Uno, dos, cinco Y brandy En el cuello Saludos a los padres Con cuidado Y hoy no me lo he hecho Muriendo de día Viviendo esa agonía No cuento antes de que ya no sea el día Ese culo se entienda Y el dolor de tierra Que difícil es vivir en esta guerra Que Diego Yo que diga que estás ciego Desde que te fuiste Soy un andariego A todos los votos No es tan tarde Me llevo distraído De tu voto no me despego Si tú eres feo Ya me llevo a perderte Porque me liquido Yo no quiero porque no me ha perdido Necesito dolor Necesito todo Necesito verte cerca De mi rumba y yo Es que me llevo a perderte A más nunca verte Me llevo a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me llevo a perderte A más nunca verte Me llevo a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es la cosa Pa' que se va Que somos los explosivos De Bradley Es que me llevo a perderte Amigos, estamos de vuelta Vamos a ver la música de Bradley Así que feliz retorno A los amigos de La Pegagosa Ha sido un gusto De verdad como ustedes amigos Que Dios los bendiga Y los guía en su camino Vamos a ver Más música con Bradley Huepa, huepa, huepa A gozar mi gente de Pavatok Amigos de la sesión 20 de marzo Yo me buscando como un loco Por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien sabe Dígame iluña Si la vieron por aquí O la vieron por allá Porque la busco Yo te la busco y no la encuentro Ya quiero Que llegue ese momento En que yo le puedo decir Que sin ti Mi vida no puedo vivir Ok, yo quiero que tú Vuelvas a mí Y que me dé tu cariñito Mi amor Que me llene de besitos Y más Porque eres tú La nena que quiero yo Yo te la quiero Que tú vuelvas a mí Y que me dé tu cariñito Mi amor Que me llene de besitos Y más Porque eres tú La nena que quiero yo Yo me buscando Por los siete mares Debajo de las piedras Y en mi lugar Alguien sabe Dígame iluña Si la vieron por aquí O la vieron por allá Huepa, huepa Cómprame Los imposivos Te ando buscando Por los siete mares Debajo de las piedras Y en mi lugar Alguien sabe Dígame iluña Si la vieron por aquí O la vieron por allá He perdido la noción Del tiempo No es de la hora Y ya ni el momento No es que te hagan Dígame iluña Si ha pasado un año Un siglo Una eternidad Yo quiero, quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé tu cariñito Mi amor Que me llene de besitos Sin más Porque eres tú la nena Que quiero yo Yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé tu cariñito Mi amor Que me llene de besitos Sin más Porque eres tú la nena Que quiero yo Yo voy, yo Yo voy buscando Por los siete mares Debajo de las piedras Y en mi lugar Alguien sabe Dígame iluña Si la vieron por aquí O la vieron por allá Es la cosa Pa' que sepa Que somos los explosivos De gran Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me dé tu cariñito Mi amor Que me llene de besitos Sin más Porque eres tú la nena Que me llene de besitos Sin más Porque eres tú la nena Que quiero yo Que me llene de besitos Sin más Porque eres tú la nena Que quiero yo Ok, ya estamos de vuelta Para la recta final De nuestra presentación A bailar todo mundo Que levante la mano Que levante la mano Que no tenga novio Que levante la mano Que levante la mano La quiero que tenga novio Porque voy a escoger Ando buscando chamaca La que no tenga novio Que levante la mano Como no soy exigente Que la que hoy Si me metes Dónde a ver Nos casamos Que lo que sepa Que tengo calidad Y talento Para ser su marido Que para el beso Y abrazo Para buena papá Yo voy a ser bien cumplido Que para el beso Y abrazo Para buena papá Yo voy a ser bien cumplido Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Porque voy a escoger Pero con nadie Ando buscando chamaca La que no tenga novio Que levante la mano Como no soy exigente Que la que hoy Si me metes Dónde a ver Nos casamos Que lo que sepa Que tengo calidad Y talento Para ser su marido Que para el beso Y abrazo Para buena papá Yo voy a ser bien cumplido Que para el beso Y abrazo Para buena papá Yo voy a ser bien cumplido Que para el beso Y abrazo Para buena papá Yo voy a ser bien cumplido Que para el beso Y abrazo Para buena papá Yo voy a ser bien cumplido Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano Que levante la mano A que no tenga novio Porque voy a escoger Que levante la mano Que levante la mano A que no tenga novia porque voy a escoger, porque voy a escoger, porque voy a escoger, porque voy a escoger. ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Los cosivos de Bradley! ¡Je, je, je, je! Oye, mujer, lo que has provocado en mí, no tengo aplicación, me uno a la noción, que eso sé. Oye, mujer, tú me has conquistado, y yo, ni cómo decir, lo que lloré por ti, yo te amo. Oye, mujer, no solo quiero darme un beso, y no más. Te siento, ubicarte entre mis brazos y ya, no más. ¡La máquina explosiva de Bradley! Oye, mujer, yo me he enamorado de ti, y pues no me está bien. Oye, mujer, tú me has conquistado, y yo, ni cómo decir, lo que lloré por ti, yo te amo. Oye, mujer, yo solo quiero darme un beso, y no más. Decirte lo que siento, ubicarte entre mis brazos y ya. ¡No más! Oye, mujer, yo solo quiero darme un beso, y no más. Oye, mujer, yo solo quiero darme un beso, y no más. ¡No más! ¡No más! Y la cosa suena rara, y la cosa suena rara. Escubí tu papá y el pom-pom, 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 pom-pom. Y el pom-pom, 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 pom-pom. Y la cosa suena rara, rara, rara. ¡Scribí tu papá! ¡Scribí tu papá! ¡Scribí tu papá! Y la cosa suena ra, 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 ra ¡Scribí tu papá! Y el pum 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 Si no, te voy a arrancar los dientes, no quiere cucar, 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 no Hasta la maquera, hasta la maquera 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 Hasta la maquera